Hola, hola Pexicola, buenas tardes, hoy vamos a hacer, bueno buenas tardes si estás de tarde en el país donde me estés viendo en el canal de YouTube Estamos haciendo fotos que van a ver en mi página de carosandoval.com Ay Dios mío, están quedando divinas y por supuesto vas a ver todo lo que pasa tras cámara de mis fotos Sí señor, no te despegues, Amalia Victoria, ¿dónde estás? Ay Dios mío, Amalia Victoria, qué fuerte Amalia Victoria es una de las protagonistas, espero que en la foto no se le ve el pañal Todavía Amalia Victoria no deja el pañal, estamos en esa transición Ay Dios mío, alguien me dio en las nalgas Pero estamos en una transición normal, orgánica, porque Amalia Victoria pues, ni modo Ha escogido sus tiempos, pero supongo que de aquí, aquí Amalia Victoria cumple 18 años Ya deja dar pañales, los quiero, ya no me Mi maquilladora, mi amiga y fotógrafa, mi Amalia Victoria Mi mamá por ahí, y por supuesto aquí mi peluca No, esto es una prueba, los colores Pero sonriendo Ay Dios mío, están fotos de prueba, pásame la pelota Bárbara La de Bárbara, ven pues, mirate que todavía estamos en la de nosotros dos, después Bárbara y yo, después la niña y yo, después todas juntas Y, pero yo no voy a cerrar pelotas No chica, esto es un actin Déjame ver una, que yo voy viendo Vamos viendo la foto aquí, vente Ariadna me está ayudando con la cámara para ver cómo se ve todo aquí Ay Mira, hay uno, agua No, la mano de pronto en vez de aquí, aquí en el hombro de ella Igual, ahorita seguramente no estoy viendo la luz con la que van a quedar los fotógrafos La bebé uno y la bebé dos Vente bebé, vamos Guepa Vente, monita Vente Vente, Amalia Victoria Abróchate, ¿no? Yo me la uso abrocha porque pensé que se veía como apretado Ah Venga, Amalia Victoria, si no, no vas para mi cuarto Vamos Vente, ven acá Vamos, a que ya vamos a terminar la foto con tu abuela Anda, dómate la foto, vamos, vamos, vamos Corre, mami, corre La foto con tu abuela Qué bonita Ay, con ella y con tu abuela Vente Sí Correcto Corre, Amalia Victoria, corre Que si no, la abuela se va para allá Y después nos vas a poder ir con ella Vente, asómate por aquí Vamos, a volver a la regala Ponte con tu abuela ahí abrazadita Abuela Vente, mamá Vente Vamos, a tomarnos por aquí, vente Vente Pero vamos a cocinar aquí, aquí, aquí. Yo veo todo el short para sacar. ¿Yo puedo cocinar? Sí, la otra perla. Ajá. Pero sin la cadena, mi amable. Porque es como... Yo voy a hacer. Estoy cocinando. Eso. Arriba te paraste. Yo estoy. Voltea para donde miendas. Así. Voltea para allá. Sí. Ven. Sí. ¡Chis! ¡Say chis! ¡Chis! ¿Dónde está la princesana? Pero siéntate, siéntate. Aquí le estoy. ¿Dónde? Siéntate, siéntate. ¿Dónde está la princesana? Aquí le estoy. No la veo. No la veo en el cuarto. Aquí, así, así. Así. Aquí. Con la abuela. Es difícil tomar foto con niños. Ay, no es más difícil de niños. Sí, está. Córtate con ellos para mi cuarto. Sí, vamos a guardar para que ni se vean que yo tengo fuerza. Vente, mamá. Sí, díselo. Dime cinco. ¡Buen provecho! Pero qué bella se ve esa princesa Ana. ¿Dónde es que no la veo? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ay! ¡Mírala ahí! No, no, siéntate, 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 dale. Parala, parala en el columpio, parala. Mira, parate, paraste tú. Pero aquí, aquí. Para que te tenga. Así mismo, o sea. Mira, montate, bárbara, ayúdala. Ayúdala, que no se me vaya a creer. Pero que no te sientas, amé, la victoria. Como yo, claro, también. Ay, ponte tú en este, ¿verdad? En el amarillo. Mira. Ay, cosita. Como te han dado cuenta, es súper difícil hacer fotos familiares. Y más cuando todo el mundo tiene diferentes personalidades. Aunque no lo crean. Mi mamá no le gustan mucho las fotos. Ella me colabora. La fotógrafa sufre. Sufre con, o sea, con toda su alma. Pero lo más bonito es la intención que mi mamá le pone a todo esto de hacer videos conmigo, fotos conmigo y mis hijas. Porque, aunque no lo crean, igual está la abuela. No le encanta mucho. Mira, en cambio, este es como yo. Hágame una foto aquí. Ven. Hágame una foto aquí. Pasada. Que esta es una pasada. Hágame. Hágame. Hágame una foto aquí. Empiezo a picar la nariz. Debe, les cuento una vaina. Soy alérgica. Alagrama. Full, full. Vengan. Oh, linda. Vamos para allá adentro. Vamos para allá adentro. Bueno, ¿cómo ven? Esta es parte de mi vida. Fotos, videos, temporadas de cada año. Me refiero, desde que empieza el año, como reyes. Estamos hablando de reyes. ¿Qué más se celebra en enero? Bueno, todas las cosas que por lo general son grandes, como día de reyes, en febrero, día de San Valentín. Después, en marzo, la Semana Santa, Easter. Después, ahí mismo vienen vacaciones de Spring o Spring Break. Día de la Madre. O sea, estamos realmente al día tomando todo el contenido que nosotros utilizamos en la página de carosandoval.com. Que es la página de mi faja, de mi desmaquillante, de mis pantalones. De todo lo que tiene que ver con mis productos que cada día empieza a crecer. Lo más importante que quiero que sepan, que a pesar de que siempre tengo unas agendas muy apretadas, de verdad, para poder hacer las cosas, entiendan algo. Tengo que contar con un equipo maravilloso. La palabra mágica. Equipo. Pongo a trabajar a tanta gente. O sea, Giovanna, Mariana, que siempre está, bueno, para mí cuando la necesito. A veces viene con sus hijos, con su mamá. Estoy hablando de mi gente de siempre, mi team mágico. Como yo lo llamo al team Carolina, que yo creo que es el team de locas, que yo no sé por qué carlos me quieren tanto. Pero yo creo que es porque, al igual que yo, son unas soñadoras. Y tal vez por eso comparto con ustedes cada cosa que hago. Porque forma parte de todo lo que es la vida de una venezolana que un día decidió volar de su país. Creo que supuestamente para aprender a hablar inglés. No sé si estoy realmente aprendiendo inglés, pero estoy aquí, estoy aquí en Estados Unidos. Déjame decirte algo para la audiencia de la lengua de la lengua. Puedes tener este contenido en inglés también, porque muy pronto vamos a tener una tradición. Translación. Translación en inglés. Translación. Pero bueno, ¿sabes una cosa? Lo más importante, lo puse en una foto hoy, en mi Instagram. Que si tú que estás en el canal de YouTube, todavía no me has seguido. En mi Instagram, arroba Veneno Sandoval. Vayan, vayan y vean que puse una foto en donde puse que lo mejor que uno puede hacer en esta vida es reírse de uno mismo. Si tú no te ríes de ti mismo, ¿quién se va a reír? Otro. Sí, deja que otro se ría. De su nalga. Porque yo soy la única autorizada a reírme de mí. Y si ustedes se ríen conmigo es diferente. Porque estamos divirtiéndonos. Los quiero mucho y los veo en el espejo. Bye.